A nuestros ancestros que siempre nos acompañan, honor y gloria a todas y todos los mártires de la liberación, honor y gloria a los caídos en Sencata, Sacaba, El Pedregal, honor y gloria a los héroes del pueblo que recuperaron la democracia. Saludar al pueblo boliviano, al hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hermano Gilata David Choquehuanca, a los hermanos Rey Felipe VI de España, Felipe de Borbón y Grecia, presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez, presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, presidente del Consejo de Ministros del Perú, Walter Roge Martos Ruiz, vicepresidente segundo de España, don Pablo Iglesias, a los cancilleres de la República Islámica de Irán, República Oriental del Uruguay, República Bolivariana de Venezuela, República de Chile, a Mohammed al-Hashmi, delegado de su Alteza Jeque Califa Bin Sayed al-Nayyaj, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, a los parlamentarios de países hermanos, delegados oficiales de otros países que hoy nos acompañan, secretarios generales de la CAN, para la SUR, Secretaría General Iberoamericana, ALBA, Banco Interamericano de Desarrollo, representantes de organismos internacionales, al cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, observadores electorales, al presidente de la Cámara de Senadores, al presidente de la Diputados, a todas las senadoras, senadores, diputadas, diputados, autoridades nacionales y subnacionales del Estado Plurinacional de Bolivia, autoridades de los órganos del Estado, alto mando militar y policial, expresidentes democráticos, autoridades religiosas y espirituales, ejecutivos de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y obreras, representantes de partidos políticos, a la dirigencia y militancia del Movimiento al Socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Saludar a la familia de nuestro hermano Gilata David Choquehuanca y un saludo muy especial para mi familia, para mi mamá Olga, mi esposa, Lourdes, mis hijos, Marcelo, Rafael, Camila. Mis nietos y toda mi familia, a quienes hoy desde esta tribuna les agradezco por toda su paciencia y apoyo. Durante los años que fui ministro de Economía y Finanzas Públicas, sacrifiqué muchos años con ustedes para dedicarme a servir a nuestra patria. Y hoy les pido cinco años más de paciencia y tolerancia. Saludar con mucho afecto a todas las bolivianas y bolivianos que nos acompañan en este día histórico para el pueblo boliviano. A partir del 10 de noviembre de 2019, después de 21 días en que se escamoteó la voluntad popular expresada en las urnas y que dieron un ganador, Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes. Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso, pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones, no se cumplieron. Todo lo contrario. Se sembró muerte, miedo y discriminación. La persecución y criminalización desatada por el régimen en contra de dirigentes del MAS y PSP y de los movimientos sociales en contra de mujeres y hombres humildes del pueblo se tradujo en muertos, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados y exiliados. Sacaba, Sencata y El Pedregal son una prueba irrebatible de la brutalidad del régimen. Pero también son símbolo de dignidad y resistencia. Junto a hombres como Carlos Orlando Gutiérrez Luna, gran dirigente minero que luchó con valentía por la recuperación de la democracia y que siempre vivirá en el corazón del pueblo. Pero como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquel líder socialista asesinado en otro golpe de Estado en 1980, no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia. Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. En este camino, la democracia es un valor fundamental de los pueblos y en la que se expresa de manera inequívoca la voluntad de la población y también es un eje ordenador de nuestra institucionalidad y de nuestra sociedad. La democracia no solo es el voto para elegir autoridades en todos los niveles, sino también elecciones abiertas, justas. Es la participación de todas y todos sin la exclusión de nadie, más aún de las mayorías sociales y nacionales culturales. Es la protección de los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión y la libertad de organización. Es pluralismo político. Todos estos requisitos para calificar un sistema de democrático fueron mutilados en un año de un gobierno de facto. Durante meses se llenaron la boca de democracia para unos mientras se intentaba proscribir, no solo al MAS, sino al pueblo en su conjunto. Desde la recuperación de la democracia en Bolivia en 1982, que fue producto de la lucha del pueblo boliviano, nunca como hasta ahora se ha tenido que evidenciar una democracia mutilada de sus contenidos centrales. Una inmensa mayoría plurinacional enfrentó el peligro de la proscripción, la criminalización y la persecución. Se estigmatizó a los movimientos sociales, a campesinos, indígenas y obrelos. Se los llamó de salvajes, de sediciosos, de terroristas. Se humilló a las mujeres de pollera. Se quemó nuestra huipala, que es como quemarnos a nosotros mismos, como quemar nuestras raíces. Desde sectores minoritarios de la población, como quedó en evidencia en las elecciones de octubre pasado, se quería una democracia solo para unos pocos. En los hechos, estos sectores minoritarios levantan la bandera de la democracia solo cuando les conviene. Y cuando no... Y cuando no recusen a la desestabilización, a la violencia, a golpes de Estado para hacerse del poder. Lamentablemente, algunos grupos quieren volver a la democracia excluyente, mutiladora de nuestra plurinacionalidad, en la que no participen aquellas mayorías que con el esfuerzo de su trabajo hacen posible la Bolivia de todos los días. Sin embargo, a pesar de esas condiciones adversas, a pesar de que la participación del pueblo estuvo amenazada por la violencia desde el gobierno de facto y grupos paramilitares, en las elecciones del 18 de octubre obtuvimos una histórica victoria en las urnas con más del 55%. ¡Somos mayoría! ¡Somos mayoría! ¡Somos mayoría! Eso quiere decir que la población boliviana votó por la paz y la estabilidad, por la esperanza y la dignidad, por el reencuentro entre todos y todas las bolivianas y bolivianos. Ese voto del 55.10% no es de Luis Arce ni de Abicho Quehuanca. Ese voto es producto de la conciencia y la organización de un pueblo que no quiere libertad para unos cuantos, sino para todos. Es el voto de un pueblo que no quiere bienestar para unos cuantos, sino para todos. Que no quiere alegría para unos cuantos, sino para todos. Asumimos este mandato que nos da la población, el pueblo para trabajar incansablemente y con humildad por la reconstrucción de nuestra patria. Y nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien. En octubre de 2020 triunfó la democracia intercultural. Triunfó la democracia que permite la deliberación y organización desde abajo. Y triunfó la democracia que traduce esa voluntad y fuerza creativa a través del voto. Pero democracia es también materialización de los derechos contenidos en nuestra constitución política del Estado. De nada sirve elegir a las autoridades mediante el voto si a la vez el pueblo al que se debe la democracia está privado de los derechos fundamentales como los de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a los ingresos, a la vivienda. Democracia es tener el derecho de disfrutar de la riqueza que es para todos y no para unos cuantos. Y eso lo hicimos en 14 años y eso vamos a profundizar en nuestro gobierno. La redistribución del ingreso, los bonos, siempre irán de la mano de nuestra política económica. Vamos a trabajar entre todas y todos para recuperar los niveles de crecimiento que el gobierno de facto hizo añicos. Y lo haremos reduciendo la pobreza así como las desigualdades económicas y sociales. Esos son los principios que guían nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo al cual retomaremos. Hoy nuestra patria enfrenta una triple crisis iniciada en noviembre de 2009 con el golpe de Estado y profundizada con la pandemia. La crisis política que generó un gobierno que no salió de las urnas ni del respeto de los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional ni mucho menos de su apego a la constitución política del Estado. La crisis sanitaria producto de la aparición de la pandemia mundial del COVID-19 en Bolivia y a la que el gobierno de facto no pudo ofrecer ninguna respuesta integral adecuada. La crisis económica derivada de la incapacidad del gobierno para generar estabilidad y crecimiento con justicia social. En un año se retrocedió en todas las conquistas del pueblo boliviano. Hay quienes han argumentado que la situación actual es producto única y exclusivamente de la acción de ese enemigo silencioso llamado COVID-19. Pero querer echarle toda la culpa a la pandemia de esta situación no es correcto. la crisis se venía conformando en el horizonte desde el golpe de Estado tras el cambio abrupto de la política económica y se agudizó a la raíz de los efectos de la crisis sanitaria. Hoy nuestra economía nacional está en medio de una recesión profunda. En la actualidad se tiene caída del producto interno bruto del 11,1% según el dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística al segundo trimestre de este año. Nuestro país pasó de liderar el crecimiento económico de Sudamérica durante seis años en el periodo entre 2006 y noviembre de 2019 a presentar la caída más fuerte de la economía en los últimos casi 40 años. del mismo modo el déficit fiscal programado para la gestión 2020 alcanza al 12,1% y se convierte en el más alto desde el periodo de la UDP. El déficit del sector público financiero a septiembre alcanza ya a 5,6%. Por su parte el Tesoro General presenta un déficit programado ya de 8,7% explicado principalmente por el aumento del gasto corriente ya que el déficit corriente del Tesoro alcanza al 8,1% en la presente gestión. Estas cifras muestran que en tan solo un año de gestión económica del gobierno de facto se pasó de una economía que privilegiaba la inversión pública y la redistribución del ingreso a tener la necesidad de contraer deuda pública para pagar los sueldos y los salarios del sector público. También hubo un drástico incremento del endeudamiento público entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 el gobierno transitorio endeudó al país en más de 4.200 millones de dólares entre deuda interna y externa. Destaca principalmente la contracción de deuda con el Banco Central de Bolivia por 1.900 millones de dólares aproximadamente y 800 millones a través de subastas públicas de bonos del Tesoro General. En el ámbito de la deuda externa se comprometieron créditos externos por más de 1.500 millones de dólares para cesar el año programar un endeudamiento de 4.400 millones de bolivianos adicionalmente en el mercado interno. las reservas internacionales netas disminuyeron en 881 millones de dólares entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 lo que se presenta una caída del 13% aproximadamente. A noviembre de 2019 las reservas internacionales se situaban en 6.459 millones de dólares y a octubre de este año se encuentran en sólo 5.578 millones de dólares. Sólo en el mes de octubre las reservas disminuyeron en 777 millones de dólares. El gobierno de facto deja una economía con cifras que no se veían ni en una de las peores crisis que sufrió Bolivia en el gobierno de la UDP en la década de los años 80 del siglo pasado. Ha aumentado el desempleo la pobreza y las desigualdades. Tenemos ante nosotros el gran desafío de volver a reconstruir nuestra economía de generar certidumbre de generar crecimiento con redistribución del ingreso de reducir las desigualdades económicas y sociales pero estamos seguros que trabajando junto al pueblo lograremos una vez más superar las adversidades. hoy estamos aquí para enviar un mensaje de esperanza a todas las naciones que conforman Bolivia a esas mujeres y hombres valientes que salen día a día a luchar para superar esta difícil situación. Ellos son el ejemplo para una clase política que debe pasar esta página oscura en su historia. mirar el presente con responsabilidad y compromiso y al futuro con optimismo enfocándonos en un solo objetivo el vivir bien de todas y todos los bolivianos. Por eso daremos continuidad a la construcción de una economía plural y diversa que recupere fortalezca y promueva todo el potencial que tenemos iniciativas y capacidades de Bolivia desde lo comunitario de los pueblos originarios y campesinos lo estatal privado cooperativo y de la amplia diversidad natural y cultural. Durante meses hemos planificado una serie de acciones para activar nuestra economía y se toma la dinamización de la demanda interna. Tenemos grandes proyectos que vamos a poner en marcha gradualmente en los próximos meses cumpliendo así nuestro compromiso de campaña con el pueblo porque día que pasa sin tomar acción día que se complica la situación de Bolivia. Nuestra patria hoy más que nunca requiere esfuerzo y movilización sincronizada entre la sociedad civil y todos los órganos del Estado. Entre el sector público y el sector privado. Gracias. Así como entre las diferentes agrupaciones políticas. A pesar de las diferencias estamos en la obligación de estar a la altura del pueblo que nos demanda unidad, paz y certidumbre. Unidad y complementaridad entre Oriente y Occidente, entre el campo y la ciudad. Todos somos Bolivia. Debemos poner fin al miedo en Bolivia. Creo en la justicia, no en fomentar un ambiente de resentimiento ni de venganza que no respeta la diversidad de pensamiento en donde ser de otro partido o color político te hace ser objeto de odio. Eso debe acabar. Creo y apoyo en el refuerzo la institucionalidad del Estado y en generar un ambiente seguro y estable donde los únicos que deben temer son los infractores, los criminales, los violentos y los que cometan actos de corrupción. Nuestro gobierno trabajará orientado en el presente y futuro, sirviendo al pueblo boliviano a intereses colectivos y no a intereses mezquinos individuales. Desde esa tribuna en la que se concentra la voluntad democrática de nuestro pueblo, también quiero dirigirme a la comunidad internacional, a las hermanas y hermanos de otros países que hoy nos visitan. Somos una nación soberana, con un gobierno nacido en las urnas y nuestra voluntad es la de trabajar por un mundo multipolar en el que no exista la supremacía de ninguna potencia y en la que todos los Estados y seres humanos vivamos sin miedo, sin guerras, sin odios, sin saqueo de nuestros recursos naturales, sin explotación, sin racismo, ni discriminación, sin amenazas y sin presiones de ninguna naturaleza. Asumimos con fuerza hoy más que nunca los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, el no alineamiento y la plena igualdad jurídica y política de todos los Estados sin ninguna forma de subordinación. Apostamos por una integración emancipadora y no subordinada, que considere todos los ámbitos de la vida, desde la salud, la educación hasta la económica comercial. Reivindicamos la integración sur-sur en un mundo globalizado en el que no se impongan designios desde el norte. Propugnamos la unidad política de la diversidad de América Latina y el Caribe. La CELAC es la mejor vía para conquistar tan noble e histórica causa. Volvemos a hacer nuestra resolución de la CELAC de 2014 cuando declaramos a América Latina y el Caribe como un territorio de paz. Levantamos la bandera de la diplomacia de los pueblos por la vida y de un mundo sin muros. Debemos poner fin a todo aquello que nos impide reconocernos como iguales, como hermanas, como hermanos. En la subregión plantamos la recuperación de la UNASUR como espacio de integración y mecanismo de concertación política en la que nos encontremos todos independientemente de la orientación política de los gobiernos. Querido pueblo de Bolivia, estoy hoy frente a todos ustedes con mucha emoción, pero con un enorme sentido de responsabilidad que nace del amor que le tengo a nuestra patria, a nuestras raíces y al pueblo. Pero también de las promesas asumidas durante esta campaña política, por eso quiero reafirmar desde aquí mi compromiso de honrar cada una de ellas. Asumo la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia con mucha humildad, con mucha honra y con mucho agradecimiento por la confianza depositada en nosotros. Gobernaremos con responsabilidad e inclusión, representándolos a todas y todos, afrontando los cambios necesarios con el objetivo de que Bolivia vuelva a la senda de la estabilidad lo antes posible. Hoy afrontamos el enorme reto de tener que escribir unidos las letras que definirán los próximos cinco años de nuestra historia, esperando ser recordados como el gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento y la justicia social. trabajaremos incansablemente sirviendo al pueblo boliviano. Venceremos a la pandemia, triunfaremos sobre la crisis como ya lo hicimos en años anteriores porque somos un pueblo luchador, perseverante y valiente que mira sin miedos, con optimismo y con la fuerza de saber que lo somos capaces de conseguir. En mi recorrido por toda Bolivia junto con el hermano Gilata David he sentido el dolor pero también la esperanza de millones de bolivianos y bolivianas. No olvidaré nunca las lágrimas, los abrazos, las sonrisas, las palabras de fuerza que me dieron en todo momento ni las historias personales que me compartieron en cada lugar por la que pasé. no olvidaremos los anhelos de quienes se han visto tan afectados en este año fatídico marcado por el golpe a la democracia y por esta cruel pandemia. Sus rostros, sus voces, su cariño y esperanza estarán siempre presentes hoy conmigo y me acompañarán en todo momento durante los próximos cinco años. Por mandato de ustedes, queridas hermanas, hermanos, asumo con mucha humildad y responsabilidad la presidencia del Estado plurinacional. Miro el pasado, todo lo que vivimos y superamos. levanto mis ojos y veo que una Bolivia mejor es posible con la participación y el trabajo de todas y todos los bolivianos. Caminemos en paz lado a lado para lograrlo. Vamos a salir adelante. ¡Que vive el Estado plurinacional de Bolivia! ¡Holor y gloria al pueblo boliviano! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!